Muy buenas, me han estado comentando por un vídeo si la NK serviría ahora que estamos en confinamiento y hacemos bastantes videollamadas para utilizarla por Skype. Vamos a probarla. Elegimos el modo cámara y vamos a configurar el ordenado. Bueno, ya hemos puesto Skype y ya vemos cómo nos reconoce la chuncam y aquí tenemos la webcam del portátil y aquí el dispositivo USB que es el que tenemos marcado. Estoy llamando a mi amigo Juan Manuel a ver si me lo coge. Como veis, la camarita sigue grabando. Bueno, parece que no está molestado. Pero creo que sirve para ver que la NK se puede utilizar perfectamente para usar Skype. Pues después de probar cómo la NK se ve pero no se oye, estoy probando esta chuncam que no tiene marca, no tiene nada. Y Loren, ¿me estás escuchando? Sí, hombre, ¿te estoy escuchando? Pues nada. Arte claro. Nada. Ahí vemos que está enchufado a una torre. Y se ve que funciona perfectamente. Pues nada. Despídete, Loren. Venga. ¡A los señores! ¡Ja, ja, ja!